No hay, no ha habido, no se han hecho los puntos que debíamos haber tenido ahora para mantenernos del sexto para arriba o para abajo. Pero los resultados son aquellos que Espoli precisamente no ha conseguido en once fechas, a tal punto de ubicarlo en el décimo lugar con apenas nueve unidades y menos diez de gol diferencia. Sin embargo, Carlos Calderón tiene una posición radical. Yo no voy a renunciar, eso sí, no voy a renunciar. Eso es claro, eso es claro, sí. La aparatosa caída frente a Independiente por 4 a 0 apresura esta noche a una reunión en Comisión de Fútbol, donde se define la suerte de la estratega. Desde luego que no estamos contentos con el rendimiento del equipo y con la parte técnica tampoco, así es que tenemos que buscar todos los medios para ver si es necesario el relevo del director técnico. No hay ningún problema, yo no creo que haya problema. Esto es conversando para poderlo arreglar y para poder terminar en buenos términos. Gracias.